Había un comediante joven, muy alto y delgado, que hace 24 años se paró en este escenario y anotó un hito en nuestro festival, transformándose en uno de los mayores comediantes de nuestro país. Tal cual, Mari. Llegó como un humorista de culto y se fue como un fenómeno. Abrió las puertas de este festival a un nuevo lenguaje, el humor de la calle. Así es, un ícono de viña. Movámonos para presentarlo, porque vuelve al escenario que lo transformó en un fenómeno para presentarnos su nueva etapa en solitario. Y lo vamos a recibir como se merece, a un hijo de esta tierra, con este gran, gran aplauso de toda la Quinta Vergara, porque ya está con nosotros, Paul Vázquez, el Flaco. ¡Gracias! 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 ¿Quieren reír? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre video de Coco Legrán! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Querido público! ¡Oye, emoción! ¡Me bloqueé! ¡Querido público! ¡Hace comenzar este show! ¡Quiero dar un saludo afectuoso a mi fiel y querida Galería! Y a mí distinguía y quería platea Señoras y señores Vamos a empezar a trabajar inmediatamente Pero primero que todo Tengo que dar una explicación Para que sepan en qué parás estoy yo Si hay alguien esta noche ¿Qué les molesta? La luz La luz cabro No es primer año del festival Llevamos 61 Ok La de allá cabro La de allá La de allá Puta la gente no se pone de acuerdo Apago la luz La prendo la weá Ven a decírmelo a capo Querido público Si hay alguien esta noche En la Quinta Vergara Que está esperando Creyendo que va a ver al flaco De los cementerios Palpito Olvídalo Olvídalo Si hay alguien esta noche Que cree que va a ver al flaco De 1996 Que se bajó triunfante De este escenario Diciendo Mi mamá me lo compró ¿Cuándo llegaron los índicos? Los españoles compradían como venían Como venían Como venían Súperenlo Nada de eso existe Cuando la empresa Dinamita Show Quebró Yo caí en una profunda depresión La cual yo no quería salir a la calle Porque me sentía Me sentía sucio Tenía miedo de salir a la calle Porque me sentía culpable De todo lo que había pasado Y ahí estuve en la depresión ¿Qué saben de depresión? Hasta que llegó un amigo Me dijo Ey flaco Ey que quedamos weón ¿Tiramos para arriba O nos achacamos? Yo le dije ¿Qué voy a hacer loco? Si toda mi vida he trabajado Con un partner Weón Lo que tenéis que hacer Es stand up comedy Y yo le dije ¿Qué es el stand up comedy? Mira primero que todo Tenéis que dejarte vestir como weón Te ponés una zapatilla Unos jeans Te ponés una camisa guayabera Te subes al escenario Y empiezas a reclamar Contra el gobierno Contra el sistema Contra la autoridad Y la gente te va a aplaudir Dios mío O sea Que para que me aplaudan Tengo que quejarme Bien Tomé mi ordenador Me metí a A Interflay Y empiezas a ver Los mejores exponentes Del stand up comedy What the fuck man What the fuck man What is your problem Is it look at me Me look at Look at Lo in I Amigos Atiendan el rincón de allá Por favor Si están pidiendo Hay que de repente Darle lo que pide la gente Eso era todo No Agüeyar al flaco Entonces me metí A la Interflay Y empecé a ver Los mejores exponentes Del stand up comedy Y me doy cuenta Que los del stand up comedy Claro Se ponen bien light No se ponen humita Nada zapatilla Se suben al escenario Y empiezan a hablar Y cada vez que la gente Lo aplaude Ellos toman agua Y me doy cuenta Que ellos tienen una mesa aquí Cada vez que ellos Hacen el stand Le ponen una mesa Con agua Vasos con agua No hacer una mesa Con agua Agua Le ponen Vasos con agua Y cada vez que la gente Lo aplaude Ellos van Y toman agua Mira vos Toman agua Ellos toman agua Estoy de regreso En la quinta Después de cinco años Estoy en Viña del Mar Vos creís que yo Voy a caer En la hipocresía De poner agua aquí Yo lo mínimo Que pondría aquí Una mesa Y un chimbombo Durando Cabro El chimbombo Durando con energética Queda maravilloso Entonces Señoras y señores Dicho esto Espero que les guste Mi stand Un comedy Ahí voy Señoras y señores Y mi show Comienza de esta manera Música maestro Dale Música Dale retorno Volumen Bueno queridos amigos Como ustedes se pueden dar cuenta Después de este baile fenomenal Que mi show se llama El flaco y yo Yo soy el flaco Yo soy un personaje ficticio Yo en la vida real No existo No vayan a pensar Que yo ando todo el día Vestido así Por ejemplo Mañana viernes Me toca juzgado No me voy a presentarme Así delante del juepo Y ahí Ejejeje Y tiene algo que decir Sí Dígalo Mi mamá me los compró No Yo soy un personaje ficticio Solamente me sacan a mí Para Los shows El personaje El personaje real De esta historia Es el señor Paul Vázquez Ya él Yo soy ficticio Por ejemplo Yo jamás nunca he tenido problemas Con la justicia Eso es bowling Yo jamás Paul Vázquez Yo jamás nunca he tenido problemas Con carabineros Jamás Jamás Paul Vázquez Paul Vázquez Y esta noche Queridos amigos Los voy a desenmascarar Querida Quinta Los voy a zapear Ya Y les voy a decir Que el Paul Vázquez Es una rata cobarde Sí Lo digo Es una rata cobarde Porque cada cagazo Que él se mandó Me echaba la culpa a mí No me creen Tírala Reo el flaco Por agarrar a Chuleta Cucaverde ¿Por qué no puso su nombre? ¿Por qué no dijo Que era Paul Vázquez? Bueno Recordemos que es el tiempo Paul Vázquez Puta mar Andaban En el lado oscuro De la fuerza Soltó la mano Del señor Y tomó la mano Del señor Que vendía Porque este hueón Se tiraba Este hueón andaba así Parecía moto con yae En la casa No podía ver Nada blanco Huea blanca Que había Huea blanca Que se tiraba Una vez Y le salió Un panqueque Ya cambia esa cuestión Cambia El flaco Otra vez yo ¿Por qué no puso su nombre? Me tengo fe Y sé que voy a dejar Para siempre la coca Y tengo que decirle Quinta Vergara Que Paul Vázquez Dejó la coca Ahora Él se llama Paul Vázquez Pepsi Pero querido público Analiza y concéntrate En la foto Díganme si el señor Vázquez no parece El abogado ¿Van a aplaudir? Y que me dio cepo En cada aplauso Un chinchón bajo Eso Ya cámbiala Espere Espere Ese no es Ese no iba Quita Vergara Déjame decirte Que yo no me siento orgulloso No me siento orgulloso Al flaco Lo pillaron De patas negras Ya está bien Paul Vázquez me arrastró La verdad que Mira Ya está bien Porque ¿Quién Quién no ha jugado A dos bandas? Pero ese titular No me perjudicó a mí ¿Sabes lo que más me molesta a mí? Lo que dice con letras azules arriba Estaban en un hotel De esos con Bacenica Claro Ustedes se ríen Porque acá En la quinta región Tenemos cualquier paisaje Para ir a un maña mañaño Tenemos el camino costero Hacia Concon Tenemos la piedra oceánica Pavo al paraíso Pavo al paraíso Tenemos Avenida Punta de Ángel Pajonale Acá en Viña Sausalito Arriba Desaz de la laguna Para empañar vidrios Pero en Santiago ¿Qué hay a tener un maña mañaña En un auto? Hermano Yo hace poco Estuve en aniversario De marsemonio con mi mujer Y nos fuimos la volada Y dijimos ¿Por qué no recordamos Nuestro tiempo? Y empezamos a tener maña mañaña Arriba del auto Nos fuimos a la parte de atrás Hermano Nos desnudamos Ahí Maña mañaña Ahí Encerrona Nos pegaron un portonazo Hermano Me bajé del auto Hermano Desnudo Porque se me olvidó Que estaba desnudo Porque la adrenalina Que te roben tú Imagínate Yo desnudo A defender El honor Hoy hermano ¿Qué? Pájalo Y toda mi cuestión Arrachando Así Sí Sí se ríen Pero El taco Que se hizo Pancho Jueón Los autos Nunca habían visto Un lomo toro Tan grande Chapo Les voy a contar Estaba con Por honor Por honor No voy a decir su nombre No quiero que sepan Quién era Pero Le vamos a decir Ella Cuando estaba con ella Realmente fue a un hotel barato Cauro Barato Me cago que era barato Barato Costaba A tres lucas A tres lucas A las doce horas Entramos a la habitación Techo alto En la esquina Una cama De una plaza Un casa Era la hueá Colchón Estas colchonetas De espuma Sábanas Sábanas de dudosa procedencia De estas que cuando se aspiráis Te quedan estampados En la espalda Una silla Una mesa Un lavatorio Un jarro con agua Toalla Papel higiénico En una bolsa plástica Y la mitad de un jabón Ya pues yo estaba con Ella Con ella Estábamos ahí En el Maña Maña Ahí A los caballeros Esperando la micro Papel a la llancha Llevaba una hora y media Más o menos Que Acaso uno no puede ser precoz Bueno y cuando llegó El momento del De la junta Cuando ¡Yahuu! Ah bueno Poner los cachetes El puto duro Oye ¿Le puedo hacer un A ver Solamente griten las mujeres Ya Gracias Porque Quiero hacerle una pregunta Mujeres Cuando usted está con sus parejas Y en el Maña Mañaña Y después cuando termina El Maña Mañaña Porque a mí me sucede Porque cuando yo estaba con Casi se me sale Con ella Estábamos Lo mejor Maña Mañañaña Se tira para el lado Pesca la sábana de arriba Se envuelve Me mira para abajo Y me dice espérate, me voy a lavar me voy a lavar, que mierda que uno la ensucia que de esta cagaza le barro así que ella se para suelta la sábana, pesca la silla, acomoda el lavatorio le echa el agua, pesca la mitad al jabón hace la basa y ¡trá! pesca el papel y lo ocupa todo y uno como weón con la frasa cuadrille con la misma frasa nomás que weón pobre cabro que hay en el mundo y cuando estábamos con ella hermano, estamos en la parte del relax de esa cuando conversáis y cuando nos volvemos a ver le pegaron una pata a la puerta hermano ahí un loco de dos metros me mira y me dice ¡Caviere! basta, basta, basta yo le dije si fuente el loco entra a la pieza mira yo la miro ahí y le digo ¿quién es mi marido? me estáis weando me dijiste que era ir soltera el loco entra mira a la mujer y le dice ¡Sandra! hermano queridos amigos cuando entró el marido y nos pilló quiero decirte que a mí en ese momento se me soltó porque no puedo decir que me lo tiré porque fue una reacción innata se me salió así naturalmente mira no puedo decir un peito fue el terrible peo hermano un amiga ¿por qué hace así? un peo un peo lo que pasa es que a nosotros los chilenos la palabra peo sale fea porque la palabra correcta es gas ¡ay! ¡ay! espérate tengo atrapado un 45 ¡ay! me gustaría tirarme uno de 15 ¡ay! no era uno de 5 nomás ¡ay! una fuga ¡no! la palabra correcta es pedo sale del diccionario chiquillos cuando termine después ¡ay! ¡me alexandros pire! vayan a su casa abran el diccionario y busquen la palabra pedo amigo en vez de estar grabando weá googlea ¡ay! 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 llegan a su casa abran el diccionario en la página 157 tapa B y busquen pedo pe 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 pedo singular masculino definición ventosidad que se expele por el ano que a veces viene acompañado de ruido y mal olor obviamente que nosotros nunca decimos oye que se espera un pedo te cagaste conchetumán puta el mierda este weón qué mierda hermano estáis comiendo con marea roja es natural el pedo es más natural vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer un ejercicio la persona que jamás nunca se haya expelido un pedo que se levante y salga de la quinta vergara me estáis weando todos es natural imagínate que mi abuela tiene 96 años y cuando come ella no se los larga los junta y cuando se los tira se los tira con nombre y mi abuelo de los lados le responde rodrigo inclusive los gays si hay gay esta noche la quinta vergara quiero aclarar inmediatamente que volvás que ni el flaco son homofóbicos al contrario estamos con la diversidad si algún día tengo que levantar tu bandera de la diversidad por exigir tu derecho y tu dignidad históricamente negado yo voy a levantar tu bandera y voy a salir a luchar por tu derecho y por tu dignidad y créeme que yo marcho yo marcho están con la pera weón jorge te querés casar con el louis cásate weón joana querés casarte con claudia cásate quieren adoptar hijos por favor adopten adopten niños por favor adóptenlo adóptenlo cuídenlo respétenlo edúcamelo porque yo prefiero mil veces que un niño me crezca en una pareja homoparental antes que me lo estén matando en el cename mañana titular el flaco cayó en el populismo todos mujeres y no me miren así ustedes porque ustedes las mujeres también se expelan sus lindos pelos obviamente que la mujer no es como el hombre que se anda peando todo el día la mujer no van así hola maría para dónde va a ir para la quinta la mujer es más delicada para que sepan hombres para que vayan cuidando y viendo a sus mujeres entiéndanla quieranla porque la mujer ahora anda con hueá la mujer es autosuficiente y autovalente y si no te gusta pescáis tu hueá y te vais hay que pelear como mujer con señores ellos ahí las mujeres también las mujeres tienen su horario tienen su lugar no me creen mañana es viernes día de feria cuando tu mujer te diga amor acompáñame a la feria vos dile no vieja estoy cansado y ustedes saben que con otras mujeres cuando van a la feria van a la feria mamá estero marga marga pescan su carrito buenos días casera buenos días caserito buenos días casera buenos días casero buenos días hola buenos días hola rosita di la verdad rosa hoy un haitiano que extraño como sabá y de repente la mujer saludando saludando se sale de la feria po y se mete de nuevo a la feria empieza a comprar a comprar a comprar llega a la casa anótenla ahora niños un cuarto para las doce ella va a entrar a la casa jorge te levantaste si mi vida ya hice la cama y enceré la pieza de los niños y la de nosotros ¿por qué no? ¿por qué no? en mi casa pasa eso entonces ella dice ah entonces sigue haciendo el aseo yo voy a cocinar por mientras ok cocina la mujer se mete a la cocina abre su carrito y saca todo lo que compró ay 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 it's hot oh 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 y fueron con dos lucas porque si Joaquín la Viz dice que con dos lucas la así es porque la así po weio oh oh a 300 pesos el pelopán. Se mete, pesca la tablita para picar la ensalada y a qué mujer no le gusta cocinar con música. Prende la radio ahí. Maldito el tiempo que es cuando estoy contigo. Maldito, maldito. Maldito, maldito. Maldito, maldito. Se le cae la tapa a la olla y ahí se lo tiran. Miren que la tapa está... Pero ¿saben ustedes cuando la mujer y el hombre no se expelen pedos? Cuando pololeamos. Cabrán, ¿cachado que de repente tu polola no come ni una hueá? Anda comiendo lechuguita, hueón. ¿Nunca le ha pasado en la discoteca? Ahí cuando están en la discoteca pasando... Y de repente tu polola se desmaya y hay uno... ¡Qué chucha! Amor, ¿qué le pasó? Es que no he comido nada. Mira, a mí me encanta la mujer chilena. No es por la cantidad de divorcio. Pero a mí me encanta la mujer chilena. Miren las mujeres que hay acá. Lindas. Ven allá arriba. Mira acá. Mira acá. Una encapuchada. Mira acá. Todas lindas. Arregladitas. Porque la mujer no llega y sale a la calle porque tú le decís ¡Veja! ¡Vamos a la Quinta Vergara! Y Quinta hoy día ¡El Flaco! ¡Vamos! Ellas toman su comestiquero Me cuesta decir comestiquero Toman el comestiquero que antiguamente se llamaban Menjunje pero ahora se llaman Neceser Toma su Neceser ¡Ay! Vamos a ir a la Quinta Se meten al baño Se parapetan Dejan sus trechos en la mano Miran para el water ¡Otra vez! ¡No subió la tapa! ¡Te chuches! ¡Va! ¿Por qué no me ha sentado este weón? ¿A la vuelta querés maña mañaña? ¡Nah! Abren su estuche Meten la mano Sacan una cachada de lápices Todas sin punta Esponja Tablero con círculos de colores Una cabeza de ajo Cuchara Tenedor ¡Cuchillo! Pecan el lápiz El cuchillo y Maldito el tiempo Cuando tú no estás ¡Ay! Me dio chuegos Maldito Lunar Toman el lápiz labial O rouge Como le decíamos antiguamente El rouge Sobre todo Las mujeres que les gusta El rojo carmesí Cabro Si usted no cae Las cosas que tiene Su mujer en su neceser Yo le voy a explicar Como el rouge Del rojo carmesí Acá tienen un aparato Que tú lo girás Y sale ¡Llát! Es como Es como Es como Eh ¿Cómo lo digo Para no cagarla? ¿Hay callado Cuando tu perro se rasca? pero qué pasa si el rus está gastado no le queda nada tú crees que tu mujer va a salir del baño a decirte jorge se me acabó el rus la mujer no pierde el tiempo pesca el rus lo mira para adentro y le santa un palo fósforo lo raspa y pesca el papel higiénico con el mismo se hacen rubor pescan la cuchara de té la pestaña no tienen cuchara de té el cuchillo no tienen ni cuchara ni cuchillo la tapa el mentolátum qué pasaba cuando las mujeres no tenían mucha pechuguita mira mujeres les voy a contar una anécdota mía de mi primer pololeo mi primer pololeo afirma de quinta vergara fue en el año eso es bowling eso no se le dice a los amiguitos que están debutando solitos mi primer pololeo fue en el año mil novecientos setenta y ocho qué hago yo si, si yo era precoce mil novecientos setenta y ocho en ese tiempo nosotros los hombres no teníamos así desodorante como lo que hay ahora aroma uno aroma dos chocolate un más que de repente estáis sacando de la espinilla y entra un negro y te decía bloqueo 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 nosotros con cuerdas teníamos un envase blanco así con una blanca que se llamaba rolón no tenía marca no tenía aroma ni una cultura lo único que decía aquí cien por ciento alcohol y uno se echaba el sol y uno salía hacia la calle mía como está el rolón bien tucrero y que teníamos gel el mús Y nos arreglábamos y queríamos ir a buscar a nuestra polola. En el 78, la mayoría de edad era a los 21. Por lo tanto, a los 19 no éramos nabos. A pedir permiso a la mamá. Mami, ¿sabéis que voy a ver a la Jocelyn? ¿Me prestáis 30 pesos? ¿30 pesos vivíamos en la época, hermano? Mamita, ¿30 pesos? Mira, yo, mami, mañana hay feria, yo voy a ir a trabajar, voy a ir a hacer fletes y a vender zapolio. ¿Ya? Mamá, si sé que no son los 30 pesos, yo... ¡Anda a la aguja, güey! ¡Anda a la aguja, güey! ¡Ah, en qué momento el flaco se moja el puto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Después cuando yo tengo el puto! Mami, mami, pero te doy los 30 pesos, mira de la yo, se limpó. Mamita, yo sé que gastaste tu platita en los zapatos que me compraste. Sí, mamita, te voy a volver temprano. Te amo, viejita. No me falte nunca, mamón. Y uno con los 30 pesos, sale ahí que cerra ahí la puerta. Al que ojo en la esquina del barrio, ahí, 10 pesos. Hola tía, véndame tres cigarros sueltos. ¿De cuál fumar y cabro? Windsor 100. Niños, chiquillos, a las nuevas generaciones, el Windsor 100 era así un cigarro. Te pegáis dos pitidas y te daba la pálida. Los otros 10 pesos, denme un chicle de fruta. Los cinco pesos en pastillita y menta tía. Eso. ¿Me aprieta un jueguito? Tu polola podía vivir a 40 cuadras y uno caminaba tranquilo por las calles. Nada te pasaba. Lo más chorro que te podía pasar que alguien te dijera, hey, loquito, deja la cola. Y uno decía, recién lo prendí. Caminaba ahí las 40 cuadras, llegaba ahí a donde tu polola. Llegaba ahí con un cigarro. Le sacáis la braza, lo apagáis, botáis el chicle, pastillita y menta. Ella abrió la puerta y decía, Jorge. Y uno, hola. La chiquilla que ha descarchado, weón. ¡Ay, Jorge! Y cuando mi polola de la época no tenía mucha pechuguita y todas las mujeres usaban relleno. Usaban relleno. Entonces, cuando uno salía a pololear, lo que nos hacen ustedes ahora, cabros, ahora todo por WhatsApp. Uno pololeaba, hermano. Buscaba la pandereta. Y te ponía ahí debajo del árbol más frondoso. De este árbol que cuando sacáis la ramita y jugáis, me quieres mucho, poquito, nada. Ese te caía abajo, ponéis la pata en la pandereta, tomáis a tu polola, la engancháis en primera. Y cuando el hombre está en lo oscurito con la mujer, el hombre siempre le gusta. Al hombre de guanotán en lo oscurito con la mujer le gusta. ¿Qué es la cuestión? Le gusta. Chupar una tetita. Eso se llama el apego. Entonces, tú bajáis ahí y te atoráis con el calcetín. Ahora no, cabros, para que vayan sabiendo en otras mujeres ahora en su brasier. Usan push-up. ¿Y qué hacen push-up? Push-up levanta. ¿Y ustedes saben por qué se llama push-up? Porque mi abuela cuando se lo saca dice push-up. Ya, pues entonces uno va a buscar a la polola. Hola, mi amor. Ay, Jorge, ¿dónde vamos a ir a perrear? ¿A perrear? En el 78, esa palabra del perreo era una perra con un perro. Y cuando te invitaban a perrear, era ir a tirarle agua cuando quedaban pegados. ¿Qué sabe perreo? No, entonces, puta, en nuestro tiempo no había discoteca, no había pub. Lo único que teníamos, nuestra fiesta malón. A pedir permiso a la mamá. Mami, voy al malón. ¿Y a qué hora empezaba el malón? A las 20.30. Y terminaba a las 22.30. Porque a las 23 empezaba el toquequea y si andáis hueando en la calle, balazo en la cuea. Mami, voy al malón. ¿Y a qué crees que haga? ¿Me prestáis la libreta al fiao? Mira, mamita, una bebida y una ramita. Te amo, mamita. Al almacén, rinconcito. Hola, tía Carmen. Dice mi mami, si le puede anotar una bebida y una ramita. Y uno se pasaba para la punta y una ublea. ¿Qué bebía querís, cabro? ¿Una fría? No gachas nada. Ahí pónganle el total, la fecha y ahí, eso. Y uno guardaba la... Pescaba, uno llegaba al malón. Que a lejos iba bueno. Uno llegaba a la casa y ponía todo, las donaciones. Y los hombres a la pared. Las mujeres sentaditas así como están. Y empiezan los amigos. Ya, vamos. Sácala a bailar. Sí, 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 sí. Sácala a bailar, weón. Ya, 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 ya. Sácala a bailar. Weón, que recién, todos llegamos recién. Sácala a bailar. Es que estoy esperando el blue. Después tenés que bailar primero, weón, han de pincharla primero. Ya, ya, ya voy. Y como siempre, el más weón al arco. Hola. ¿Bailemos? No. Gracias. Hola. ¿Bailemos? No. Gracias. Hola. ¿Bailemos? No. ¿A qué mierda vienen? Hola. ¿Bailamos? No. No, 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 no. Y uno volvía a la fila. Pero cuando logramos bailar, ¿cómo lo hacíamos? Lo bailamos ahí, violita, no más ahí. ¿Y cuándo querías ponerle color? ¿Y cuándo querías ponerle color? No, 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 no. Let's go, no, no. Mamá, papá, terminando el festival, anda, metete a la discoteca de Viña y Valparaíso. Vayan a la discoteca y están todos los cabros. ¿Cómo va a haber una niña que le gusta la gasolina, güey? ¿Acaso no le informan que sube toda la semana, güey? Te miré, te miré, te miré, te miré con la flaca ahí, flaca, te invito al bar de cuartos, más, ¿93, 95, 97? No me digas que eres pesolera. Bueno. Ah, se acabó esta hueá. Pancho, ¿por qué no hay un lugar que hable? Y me salga un chimbombo. Tienes que arrancarte vos. Una cazuela, por lo menos. Vamos. ¿Uno ya a buscar a la polora? ¿Hola? ¡Jorge! ¡Pero qué cosa más linda! ¡Me viniste a ver, eh! Hola. Mi amor, ¿dónde vamos a ir? Se copeteco. ¿Vamos pa' la cancha? ¿Quién no ha pololeado el Alejo Barrio? Digo, cae el arco más oscurito. Y ahí yo. ¡Ay, Jorge, que ya, párate ya, calmadme, hija, qué guay! ¡Pero Jorge! ¡Ya, tranquilita, mamita, tranquilita! ¡Pero Jorge, que estáis calientes! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Pero Jorge, ya, mi hijita, que no le va a pasarle nada! ¡No le va a hacerle nada, lo que usted no quiere que le haga! Y de repente, cuando la mujer va sintiendo un globito que se va a transformar en un pedo, ella dice, ¡ay, no, no, no! ¿Qué comí? ¡Nada! ¡Ay, no, no! Y le hace el seguimiento mental. Intentino grueso, intestino delgado. ¡Ay, llegó el cocci! Y de ahí, cuando siente que va a salir, la mujer aprieta y... ¡Shh! Al ras. Y si le sale con mal olor, le dice al pololo, ¿sabes qué, Jorge? Hay un perro muerto. ¡Vámonos! ¡Pero después de 10 años casados! ¡No estamos ni por al lado, po, huevo! ¿Están casados? Bueno, porque la libreta dice... En la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, en lo bueno y en lo malo, me la hace de memoria, la weá. ¡Cinco! Entonces, llega el marido en la tarde del trabajo. ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¿Qué hiciste en el día de vida? ¡No, estuve aquí con los niños, fui a trabajar y todo bien! Ya, mi amor, descansa, porque hoy día va a cocinar tu hombre. Y dime una cosa, Jorge, ¿y qué vais a hacer de almuerzo? No, vamos a hacer una once comida. Sí, sí, pero algo fresco y liviano. ¡Qué rico, fresco y liviano! Así que el hombre, como viene en bajón, ¿sabe lo que es bajón? Es una picada que hay para donde venden completo. De almuerzo, o sea, de once comía, hace un plato de lenteja con garbanzo y poroto. Dos longanizas cruzadas. Un par de huevos fritos. Ensalada de repollo con coliflor. Cebolla, morá, queso, cabra, chocapí. Y para bajar todo eso que comen, dos litros de bebida. En la noche, bueno, como era once comía, se acuestan temprano con la guata livianita. Jorge está durmiendo porque tiene que levantarse a trabajar. Y la mujer, tú estás viendo un programa favorito, que no es de ninguno de estos dos canales. ¡Sorry! Pasa palabra. Y ahí está ella. ¿Toy en ya? Pasa palabra. Deletré la palabra paloma. P, A, O. P, A, O. ¿Qué huevo en el canela? ¿Por qué no grime ahí? Paloma, huevo en la deletrea. Deletréalo. P, A, O. Dale, chucha. Entonces ella empieza a hablarle al mareo. ¡Jorge! ¡Jorge! Y Jorge ahí. ¡Jorge! Oye, mujeres, si hay una cosa que yo voy a siempre, a estar con ustedes, hay que salva, soportar dormir con un hueón que ronque. ¿Quién no tiene una pareja que ronque así? Y ahí, cachau, se puede que se quede así. Y no tiene que despertar para así. ¡Muévete, huevo! ¡Muévete, huevo! ¡Jorge! 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 ¡Sí, sí, jefe, dos carretillas de arena, dos de cemento, cuatro lente le doyos! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Amor! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Amor Estoy prendida Apágate, vos vieja No, weón Tu almuerzo La once comida Como que está un poquito pesadita Anda al baño, vos vieja Anda, wey Jorge, de años de marrimonio No, vos vieja Y ahí viene la pregunta capciosa de la mujer Cuando le dice al hombre Jorge, ¿qué? ¿Me amas? Sí, vieja, te amo Pero ya te habéis pideado Se es para de sábanas, po Ay, Jorge, no, wey No, no Y la mujer así ¡Pá! Y las sábanas se levantan Y quedan en suspensión Y ahí es donde la mujer Se desquita a pescar el marido Lo mete para dentro Y le dice ¡Embriágate, conchetumada! Ven Esa es Esa es mi misión Como personaje ficticio Dibujarte Una sonrisa en tu rostro Mi alma Se llena de gozo Si logro sacarte una carcajada Créeme Querido compañero Perdón Camarada Créeme Que el aplauso Es lo que realmente Me motiva Y me saca de la cama Para ir a buscarlo Pero Por muy personaje ficticio Que yo soy También veo Y tengo que ir ¿Qué hago? Pero voy y vuelvo Si que ustedes quieren Pero voy y vuelvo Pero para que no queden solitos así Yo les voy a presentar A un amigo Al personaje real De esta historia El que hace posible La fantasía Y darme vida a mí Lo quiero invitar Para que compartan Un ratito con ustedes Yo voy y vuelvo Si que ustedes quieren Pero Quiero que lo conozcan Y compartan un ratito con él Por favor Ojalá Que este weón No llore Porque donde lo invitan Llora Años atrás Lloró Cuatro veces Seguía Cuatro camionetas Pero quiero que compartan Un ratito con él Para que lo conozcan Y sepan En qué Para estamos Ya Voy y vuelvo Si que ustedes quieren Lo quiero dejar un ratito Con el señor Paul Vázquez Vergara Soy el que nunca aprendió Desde que nació Cómo debe vivir El humano Llegué tarde al sistema Ya estaba enchufado Así funcionando Siempre que haya reunión Será mi opinión La que en la familia Del santo Algumbardo No puedo acotar Está siempre mal La vida que amo Caminito al costado Del mundo Por ahí he de andar Buscándome un rumbo Ser socio De esta sociedad Me pueden matar Y me gusta el rock El maldito rock Siempre me lleva el diablo No tengo religión Quizá este No era mi lugar Pero tuve Que nacer igual No me convence Ningún tipo de política Ni el demócrata Ni el fascista Porque me tocó ser así Ni siquiera anarquista Caminito al costado Del mundo Por ahí he de andar Buscándome un rumbo Ser socio De esta sociedad Me pueden matar No llorar No llorar No llorar Buenas noches Chiquita Vergara Primero que todo Vengo de pasadita Nomás No se preocupen Primero que todo Quiero darles las gracias Al público De todas las generaciones Que me han apoyado Y me han amado Y yo definitivamente Yo ya no tengo público Tengo una hinchada Quiero decirle Quiero decirle querido público Que en la rutina Lo que dice el flaco Es verdad Hay momentos En que yo la embarré De verdad No De verdad que la cagué Y Créeme que si yo tuviera Una máquina del tiempo Yo tomaría esa máquina del tiempo Y me iría Y me iría en 1996 Hablar con el Paul Vázquez Que estaba celebrando en el otro Después de ese gran triunfo De 1996 A decirle hermano Vengo del futuro Y si tú tomas Esa mala decisión Ese regalo que te hicieron Esas dos rayas de cocaína El daño Que vas a causar Es irreparable Vas a cagar Tu carrera profesional Es más Vas a romper a tu familia Pero No tengo una máquina del tiempo Para ir a reparar Lo irreparable Ya está hecho Se consumó Pero quiero hablarte a ti joven A ti A ti joven Valiente y combativo Tú que hoy En esta generación No le temes a nada Pero te voy a dar un consejo Tienes que tenerle miedo a la cocaína Porque la cocaína no te respeta Ni tu condición Ni tu posición social Se los come a todos No importa si eres rico Si eres pobre Si eres moreno Si eres rubio Si vives en el barrio alto Si vives en la Paula Se los come a todos Tú joven Que en marzo Empiezas a marchar Perdón A estudiar Tú Que vas a estudiar Tú que tienes que ir A ciudades más grandes Donde hay más institutos Más universidades Créeme El demonio te va a esperar Y te va a comer Porque no va a respetar nada Te va a tentar Amigos Yo no soy una monedita de oro De oro No crean que a todos No crean que a todos les caigo bien Mi personaje tampoco Hay gente De todos los caballeros Que vienen a través del Twitter Me hacen mierda Me hacen mierda Es cosa que revisen Me carga este gallo Me carga un roto No le creo No le creo Es cosa que lo vean Como está Dinchado Pero yo hermano Hoy día en este escenario Ustedes Que me vieron nacer Artísticamente acá Yo aquí parado de nuevo En este escenario Estoy con 17 años Sin consumir cocaína Joven Se puede Se puede Y no te estoy predicando No es necesario Que ande con la Biblia Como el pastor Soto Ahí Ahí No es necesario No sea como esa señora Que los domingos van a mises Están todo el día ahí Me pesa señor Me pesa señor Me pesa señor Y después en la noche Están como Pésate señor Como pésate señor A mis retractores A los que me hacen mierda Por Twitter Llega así a los 53 A los que no me creen Hermano Hoy día Si no me crees Ahí está mi cabello Háganme el examen de pelo ¿Alguien lo quiere? ¿No? ¿Alguien? Allá arriba Pero si lo quieres Te tengo que decir Que este examen No se hace en Chile Y es caro Ahora si quería Un examen más profundo Me podí sacar Un pelo del culo Buenas noches Quinta Vergara ¡Gracias! ¡Aguante Chile Mierda! ¡Gracias! ¡Gracias por todo Chile! ¡Gracias! ¡Lo amo compañero! El flaco En Viña del Mar Una combinación infalible Junto a este hombre Que creció Haciendo humor Entre los viñamarinos Y desde este escenario Te hiciste querido En todo Chile Gracias por este regreso Flaquito querido Paul Vázquez Lo conocimos en otro formato Y ahora en solitario Se ha parado aquí En la Quinta Vergara Un humorista del pueblo Que está con la gente De la Quinta Y con la gente del país Lo estamos escuchando Se han reído a carcajadas En esta noche Donde el flaquito Se merecía el triunfo En solitario Aquí en la Quinta Vergara ¿A quién vamos a llamar? Al flaco A Paul Vázquez Porque atención En Viña del Mar Que lo diga más fuerte La Quinta Que está repleta Esta noche Da gusto Martín Querido Verlos así Contentos Vibrar Mostrando sus manos Pero queremos Que venga para acá Flaco querido Ven por favor ¡Viene el flaco! ¡Viene el flaco! ¡Viene el rosado! Que se ve tan lindo Flaquito Vibra la Quinta Una vez más contigo Flaquito querido Paul Vázquez Y este Este es un momento especial Un sonido Que había escuchado antes Pero esto es distinto Porque hoy se paró Solo en este escenario Y hay ¡Hay! Gaviota de plata Para Paul Vázquez el flaco Oye flaco Ya llevamos Seis hijos Pues ven para acá mejor Mira, mira que lindo Mira ¡La hice! Vaya a saludar a la hinchada Vaya a saludar a la hinchada Ya Mire, mire Lo están mirando ahí arriba Toda la gente en la galería ¡Qué olé! Flaco Mira flaco lo que dicen ¡Olé! ¡La hice! Mira, mira Escucha, escucha, escucha Mira, mira ¡Vená! ¡Qué olé! Flaco Debutaste flaco Hace 24 años En este escenario Y seguro Que desde otro lugar La Lali Está muy orgullosa De este logro Desde que llegaste A este escenario Y ahí Con los pantalones Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ustedes saben El escenario de Viña Para él Es lo máximo Es lo más importante Esto es lo que provoca La Quinta Vergara Vamos, vamos Esa es la magia De este escenario Se cumplen sueños Y los artistas Se emocionan Cuando triunfan acá Que lo mereces flaco ¿Qué le querés decir Al público De La Quinta? ¿Qué le querés decir A Chile? Bueno Yo quiero dar las gracias A ustedes Por el amor Quiero también Darles mis bendiciones A mis hijas Que están Por primera vez En palco A mi hija putativa A mi hijo A mi mujer Y a todo mi staff Que siguen siendo mi hija Porque no había presupuesto Así que Muchas gracias Piña Los amo Gracias, gracias ¿Seguimos? Sí, seguimos Sigue en este escenario Entonces De La Quinta Vergara Paul Vázquez El Flaco No me den la de oro Porque van a decir Después que yo la pedí Llorando Ustedes saben Cómo es la gente Ya Voy a contar Hoy donde la dejo Enrique Iglesia No escucho Ah, igual paramos El foco El foco ¡El fuego! Este es un sueño cumplido La familia, sus hijas, la Quinta repleta Por primera vez solo Se enfrenta al monstruo, pero es verdad Lo que hace es poner su vida en este escenario Señoras y señores Porque el público de la Quinta Vergara Cuando estabas comenzando nuevamente a hacer humor Lo gritó tan fuerte que te lo quiere entregar ahora A ver Quinta Vergara ¿Qué dicen los 15.000 que están esta noche? ¿Qué dice la Quinta? Por tu calidad como humorista Por el talento, por el esfuerzo, por lo querido Porque además de la superación de la que hablabas hoy día Te queremos como bombero y como rescatista Porque se lo merece Esta noche hay Gaviota de Oro para Paul Vázquez Gracias Chile con Cimimare Gracias Chile con Cimimare La hice fin Siente este canto Gracias, gracias, gracias Tu historia está en la Quinta ¿Qué significa para ti este reconocimiento? Bueno, como siempre lo he dicho Este escenario es adictivo Es muy adictivo Y tú sabes que yo siempre he tenido problemas con las adicciones Entonces... Oye... Es verdad Bien Pero si quieren, si quieren, si quieren más yo puedo volver el 2021 ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me puedo preparar alguno al tiro? Ya, pues puedo seguir lo mío Solamente una cosita Podemos hacer un poquito más, ¿o no? Sí Este que ayer no lo hicimos No lo equivocamos Así que hoy día ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya lo hacemos! Seguimos entonces con Paul Vázquez ¡El Flaco! ¡Fuerte el aplauso a la Quinta! ¡Fuerte el aplauso a la Quinta! Pues digo por que por ustedes sigo trabajando ¡Arriba张ny! ¡Arriba Carla! ¡Por mis hijas! ¡Y por mis hijes! Señoras y señores ¡Voy a continuar! ¡Voy a contar un chiste! ¡Voy a contar un chiste! Y este chiste es complicado Para que包 acá en Chile tenemos grandes contadores de chistes Tenemos a mi gurú Don Coco Legrán Bombofica Dino Gordillo Álvaro Sala El foco Ese era de los Fusión Humor Que le faltaba un foco Ah, ahí sí Cabro de iluminación Con chupas, venganse a la volada Cabro de iluminación Perdón Tenemos grandes contadores, Álvaro Sala Uno de los grandes contadores de chistes también Filomeno, Zip Zup ¿Y por qué no decirlo? ¿Y por qué no decirlo? Mauricio, gran contador de chistes Mi saludo a Mauricio Flores De Melón Ya, voy con este chiste Dice más o menos así Estaba el presidente No se puede contar nada No se puede Amigos Amigos Por favor, Quinta Vergara Ey, comprensión Dije, presidente Puede ser el presidente de la junta vecina Puede ser el presidente del centro de apoderado Puede ser el presidente de un club deportivo Puede ser un presidente de cualquier lado Están No sean viscerales No sean viscerales Ya, ahí no más Ya, se entendió el mensaje Pero, oye Ya, 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 ya Yo sabía que me iba a salir cara a la javiota Estaba el presidente Quinta Vergara Dije, presidente Puede ser el presidente del centro padre El presidente de un club deportivo El presidente Dije eso nomás No sean viscerales Comprensión Estaba el presidente un día domingo en su casa Estaba barriendo Puede ser el presidente del centro alumno Puede ser el presidente del club deportivo Puede ser el presidente del centro padre Puede ser el presidente de tantas cosas De la ACE Eso Estaba el presidente Un día domingo Cabro, yo no estoy ni ahí con irme para dentro Porque ya tengo la javiota asegurada Estaba El presidente en su casa Un día domingo Puede ser el presidente del consejo Estaba en su casa Un día domingo barriendo Estaba ahí ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Bueno, está ahí barriendo Y al lado vivía un vecino Que tenía un loro El loro Era pro El loro Tenía una jaula de tres por tres Con cerámica Tenía frigo bar Tenía una banquita Tenía macetero Tenía cable Tenía cable Tenía de todas las comodidades El loro en su caula Y su columpio Entonces como Veía para el lado Para el vecino Lo miraba y decía Que se vaya el presidente 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 Y luego ahí Y mientras más gritaba el loro Más le dan hueas Así que no aguantó más Y llamó a su jefe de seguridad Tranquilo amigo También tengo chiste en la derecha Llama a su jefe de seguridad Y le dice Atento alfa 3X Presentarse inmediatamente En el antejardín Y aparece Seguridad del PP Y A su orden Mí Mande Oiga Puedo ir a hablar Con el vecino Que calma el loro Porque el loro Ya me tiene Huellado ya A su orden Mí Oye A mí me gusta Toda esa cuestión Así Porque yo Tengo que decirle algo Yo fui Infante marina ¿Cachai? Pero duré poquito Me echaron Por un problema De comprensión Estábamos ahí En la formación Bueno Ustedes saben que Yo siempre he sido alto Este corte irlandés Entonces yo estaba Siempre en la formación Siempre Formar Ar Compañera Alinear Y ahí cagué No, no, no Está ahí Formar Alinear Cuadra Vista Vista Alfred A descripción Atención Fin Posición Descanso Arr Infante Infante Vázquez A su orden Mí Vaya a mi cabaña Traiga mi fusil Mi sable Mi gorra Mi guerrera Mi pantalón Y las botas Y ahí me echaron Y las botas Comprensión Comprensión Que sabe que yo trabajo Aquí al lado Soy asistente Del jefe Sí, sí, sí Yo sé quién es mi vecino Nadie elige los vecinos ¿Qué necesita? No, lo que pasa Que mi jefe dice Que el loro Está fastidiando Para el lado Y bueno ¿Qué querés que haga con el loro? Si el loro aprendió A hablar ¿Qué le importa Esa cuestión? No, señor El que está insultando Para el lado Y miran El loro Y el loro está ahí Que se vaya el presidente Que se vaya el presidente Que se vaya el presidente Es lo único Que está diciendo el loro Vaya Voy a los al lado Señor Si usted no toma medidas Con el loro Yo voy a tomar medidas Nosotros vamos a tomar medidas Hace el agua que quiera Ay, loco Déjame en paz El loro está tranquilo Los animales tienen derechos Ahora vamos a seguir Cumplía su orden en mí Que se vaya el presidente Que se vaya el presidente No aguantarnos más Llamen A seguridad ciudadana Acá en Viña hay, ¿cierto? Andan en moto aquí Mira, porque yo Donde vivo allá Es Las Condes ¿Por qué no? Allá Los seguridad de la municipalidad Andan en moto Y en una moto grande Y llenos de hueá Linterna Hueón Luce Son como Fuchados Andan ahí Llegan en la moto Súper alto Se bajan de la moto Y Se sacan el casco Y Tocan el timbre Sale el dueño El loro Sí Buenas tardes ¿Qué pasa? No, que tenemos un reclamo Del vecino Que su loro está insultando Mucho al vecino ¿Y qué? Y el loro Que se vaya el presidente Tranquilito Que se vaya el presidente No está diciendo Ni una cuestión Señor Si el loro Si el loro no se cae En estos momentos Le vamos a sacar una multa ¿Y qué multa le podemos sacar? Charly Aplícale la ley Antiloro Ley antiloro Multa Y el loco le dijo ¿Cómo me vaya a sacarme una multa? Porque el loro Está diciendo Puta Dile al vecino Que le dante la pandereta ¿Cómo no tener plata Para levantarla No señor No Ya sabe que me cabreo Si usted me sigue insultando Voy a llamar al carabinero Llama a los carabineros Aparecen hermanos 700 motos 400 radio pa' suya Y un zorrillo Y el helicóptero Y el loro Cuando ve a los carabineros Lo loco el hueón Así Se encapucha el loro Da vuelta al frigobar Pone la hueá De barricada Saca la antena El cable Se hace un escudo La cerámica La hace mierda Picando Para hacer proyectiles Prepara todo Y el loro Cuando ve Lorito ¿Puedes calmar Tu hueá Calmar El que le salta el paco 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 De repente El guanaco Y el loro ahí Uf, uf Qué calor El guanaco Qué calor Y empieza a tirar Loco Empieza a tirar De cerámica Todo el botón Y de repente así Los carabineros Se vieron sobrepasados Con el loro Así que le empiezan a disparar Pa, pa, pa Y el loro ahí Ah, guarda Conchito Ya van a ver Las balas que nos tiraron Van a Oye La mansa La mansa La mansa El loro El loro Tenía la mansa De repente sale Una vecina Y le dice Loro Violentista Y el loro Se da vuelta Y le dice Violento Yo Yo te voy a decir Lo que es violento Toma apunte Violento Es que aún Se siguen muriendo Gente En los pasillos Del hospital Eso es violento Violento Son los miserables Sueldos mínimos Hueón Eso es violento Violento Es la jubilación De mi abuelo Eso es violencia Te digo mal Lo que es violento Violento Es que le hayan cortado El presupuesto A bomberos de Chile Para comprar más carros Guanaco y Zorrillo Aguante bomberos De Chile Mierda Porque con plata Sin plata La van a hacer Oye Hay plata Para los bomberos No No hay plata Hay para jugar algo Zorrillo Compra 20 Eso es violencia Eso es violencia Puta Le empiezan Le llaman más El loro Haciendo resistencia Compadre Los carreros Los fuerzas especiales No podían hacer más Así que llaman Al gope El gope Aparece en ese carro Nuevo Hueón Blindado Que se parece Se parece a la ciudad De rápido y furioso Se bajan los del gope Escudo Pescan el wincher Y el loro Resistiendo Para abajo Y el loro Ahí vamos Cabro Oye Dale una amiguita Y para Hace hueón Con vino Yo lucho Sobrio Le dijo el loro Loco Y van los del gope El dueño El loro No entendía nada Se cambió hasta de bando Le dijo No yo desconozco Este hueón Yo No o sea Es que el loro He adoptado Llegan los del gope Enganchan la jaula Para tirarlo Con el wincher Para atrás Y el loro Por atrás Con un oxicorte Le pega la patada Sale de la reja Y se va a la reja Pum Y salta A un techo Y empieza a arrancar Por los techos Y no que lo sigue Un sargento Loan Vamos Y el loro Así Sígueme 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 Y no que el loro Pisa una funola Pasó cagando Para abajo El sargento Lo levantó Le levantó Una patada En los ojos Y va cayendo Y aparece un cabo Y con la luma Así Le quebraron El pico Comprensión Y cuando va cayendo El sargento Se ría en la espalda Y Pá Cálmate Cálmate Y el cabo Le decía Bien mi sargento Siga con el protocolo Eso Pá Pá Pum Le ponen La rodilla En la espalda Le pescan el ala La esposa Y lo levantan Y lo sacan Aguanten el loro Lo levantan Loco ¿Cachai? Y una vecina Grabando Le decía Lorito Lorito Dime tu nombre Dime tu nombre Dame tu root Dame tu root Dame tu root Estaba la prensa Afuera Los de Cinefición Se acercaron Y Tiene algo que decir Lorito Sale Sapo Chucha De tu madre ¿Qué? Llevaron al loro A la comisaría Y después de la comisaría A contratar lesiones Y bueno Las salas de urgencia Estaban un poco saturadas Así que lo llevaron A un hospital Privado Y el parte médico Decía Lorito se cayó Pasa el control De detención Le hacen los cargos Y no van a creer Este loro Quedó en libertad Era menor de edad Pero con la recomendación Que tiene que ir A la iglesia del pueblo A rehabilitarse Va a la iglesia Se mete a la iglesia Y ahí está el curita Con la María Elsa Ya vaya a jugar Padre Hijo mío No yo no soy Hijo tuyo La mano de la paz Nada ¿Qué pasa aquí? Mientras ya No haya justicia No va a haber paz En esta hueá ¿Qué pasa? Cabro Cualquier hueá Que me pase Yo no tengo depresión Soy el hueón más feliz Y tampoco Y tampoco me quiero suicidar El largo En todo caso Me cambié de hotel Estoy en un hotel En Santiago ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y hijo mío? Sí El tribunal dijo Que usted rehabilita Loro Sí, sí Mira Acá tengo unos loritos Claro Y el cura tenía Una pantalla lleno de loros Tenía loros tallando en madera ¿Cachai? Otro haciendo pulsera Monedero Y había una jaula gigante Que tenía loros actores Y justo le faltaba Porque están haciendo la ópera Jesucristo Superstar Y le faltaba un loro Que hizo de juda Que le había fallado el truco Así que Déjame el lorito acá hijo Y vuelvo en dos meses Gracias padre Llega el loro Lo dejan ahí en la jaula El compadre Pasa los dos meses Padre ¿Dónde está mi loro? Pesca tu loro Y sácalo de aquí Pero Cagando de aquí ¿Y por qué padre? Porque tu loro Lo único que sabe decir Que se vaya el presidente ¿Y qué tiene que ver? Claro que ahora Todos estos loros dicen Escúchalo señor Te rogamos Buenas noches ¡Villa! Este aplauso Es para Paul Vázquez Gracias por volver A este escenario Que tantas alegrías Nos has entregado Flaquito querido Me están quemando Le has dado A todo Chile Y le has sacado Carcajadas Esta noche Flaquito Por esta nueva etapa Como humorista Gracias Flaco Hasta la próxima Esta fue la presentación De Paul Vázquez Quiso estar Aquí en la quinta Y se han ganado Todos los premios Un gran gran aplauso Para el Flaco En un ratito En un ratito más Va a estar ahí Con Ángeles y Coitino En el backstage Para tener sus impresiones Y en algunos minutos más También Vamos a saber Quienes son los clasificados En las competencias Folclórica e Internacional Y después Un grande desde Brasil Así es Alexandre Pires En instantes Siga con nosotros Hacemos una pausa Y ya regresamos En Viña 2020 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!